Hola chicos, soy Sandra y el día de hoy vamos a hacer el reto de todos los efectos del túmulo fiel Entonces como ven ya se va a acabar el tiempo, entonces voy a intentar pasarme la torre Obviamente no lo logré porque ya faltaba un poquito tiempo, entonces pues no alcancé a hacerlo Ahora si se viene el verdadero reto, vamos a intentar pasarnos esta torre con todos los efectos Mientras nos intentamos pasar la torre, les quiero hablar de por qué no puedo quitar el sonido de fondo Y la razón es muy simple, que como estoy hablando demasiado bajito, pues no se me escucha muy bien la voz Y parece que estuviera susurrando a veces hablando, por eso entonces no le puedo quitar el sonido de fondo Así que me tengo que grabar cuando casi no hay sonido Por ejemplo, en este momento ya prácticamente no hay sonido Y es que este computador está un poco raro, entonces por eso emite un sonido muy raro Y seguramente no se escucha el sonido del que estoy hablando, pero si el del procesador del computador Así que, pues es lo que suena y tipo Y pues nada También les quería platicar acerca de por qué casi no he subido videos Y eso es por qué, mi celular se le perdió y me dio la cuenta Y ahí es donde normalmente grabo mis videos de vaya Aunque ya últimamente no quiero hacer videos de tipo, sino más como de rolos y de terror Pero, no sé, ustedes pongan en los comentarios si les queda en un video jugando Rainbow Friends Bueno chicos, y aunque no podemos llegar hasta la cima Al menos llegamos hasta el último nivel Y entonces, yo creo que voy a dejar el video hasta acá Y bueno, si les ha gustado, dejen like Si no, pues no lo dejen Suscríbanse Y, no sé, nos vemos hasta la próxima Chao